Los deportistas andinos se bañaron de triunfo en los pasados Juegos Intercolegiados, competencias en las que Andes participó con 125 estudiantes y donde logró posicionarse en los primeros lugares de ocho disciplinas. El municipio de Andes quedó campeón en fútbol categoría prejuvenil, perdimos la final con tiros desde los 12 pasos con la pintada en la categoría juvenil, perdimos la final en baloncesto masculino con Venecia, perdimos la final en fútbol de salón femenino, un equipo del Colegio Felipe Nao Jaramillo de Buenos Aires, quedamos de terceros en voleibol femenino, terceros en voleibol masculino, quedamos de segundos en la tabla general de atletismo, quedamos de segundos en la tabla general del tenis de mesa, quedamos de segundos en la tabla general del ajedrez, en natación quedamos campeones generales de los Juegos. La preparación fue ardua, pero llevó a los jóvenes a alcanzar su objetivo, demostró nuevamente todo su potencial deportivo, ahora su tarea será llevar la bandera de Andes a las próximas competencias departamentales. En la categoría prejuvenil, pues gracias a Dios pudimos lograr el triunfo, fuimos campeones, logramos vencer 4x2 al municipio de Amagá. Se quedó campeón en dobles juvenil masculino, la raqueta número 1, el niño Gabriel Montoya y David Hernández. La pintada, Valparaíso y Calamanta fueron los municipios encargados de recibir a las diferentes delegaciones del suroeste. Finalmente, Jardín se ubicó como el municipio más ganador. Muy bien, quedamos campeonas, estoy muy contenta de estar acá. Me fue muy bien, clasifiqué a las departamentales, tercer puesto, gané varias pruebas. Los ganadores de estas competencias representarán al suroeste en las finales departamentales en la categoría prejuvenil que se llevará a cabo en Ciudad Bolivar y Andes y en la categoría juvenil en Yarumal y Campamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!